Ni siquiera con mil palabras, ni siquiera se trata de ti, de mi No se pudiera explicar que hermoso es nuestro amor Ni siquiera existe el poeta, que describa de una forma correcta Nuestro amor es mucho más que palabras Y la razón para manos, de una manera especial Que siempre compartir y siempre entregar, sin esperar nada a cambio Nuestro amor es mucho más que palabras, si se trata de ti, de mi Son mil cosas a la vez, que no se pueden describir Nuestro amor es así Nuestro amor es mucho más que palabras, si se trata de ti, de mi Y son mil cosas a la vez, que no se pueden describir Nuestro amor es así Y la razón para manos, de una manera especial Es siempre compartir y siempre entregar, sin esperar nada a cambio Nuestro amor es mucho más que palabras, si se trata de ti, de mi Son mil cosas a la vez, que no se pueden describir Nuestro amor es así Nuestro amor es mucho más que palabras, si se trata de ti, de mi Son mil cosas a la vez, que no se pueden describir Nuestro amor es así Nuestro amor es mucho más que palabras, si se trata de ti, de mi Son mil cosas a la vez, si se trata de ti, de mi Son mil cosas a la vez, que no se pueden describir Nuestro amor es así Nuestro amor es mucho más que palabras, si se trata de ti, de mi